Bueno, comenzamos este bloque hablando de política. Sí, y de lo que sucedió este fin de semana, porque cambiemos viajo al sur provincial, específicamente a San Rafael, donde allí estuvo reunido Rodolfo Suárez, quien es el precandidato por Cambia Mendoza, uno de los precandidatos, y allí se reunieron juntos sus equipos técnicos evaluando distintas propuestas para lo que viene. Uno de los puntos más importantes que surgió, dicho por el propio Suárez, también acompañado de una idea del gobernador Alfredo Cornejo, es la creación de un banco provincial. Exacto, porque precisó que Mendoza y Catamarca son las únicas provincias que no tienen un banco estatal, y en esto fue realmente enfático, al señalar que todos los ahorros de los mendocinos se prestan en otros lugares. Bueno, obviamente que dijo que la entidad debe ser superadora al fondo de la transformación para apoyar a productores y medianas empresas, y será un banco mixto, con rigurosos controles, y no le podrá prestar plata al Estado, además del gerenciamiento que será privado. Esta fue una de las fuertes propuestas con la que inicia esta campaña electoral Rodolfo Suárez. Muy bien, tuvimos la oportunidad de dialogar con el precandidato gobernador por Cambiemos, y también Walter Marcolini, intendente de General Alvear, y esto nos contaron. Uno de los mejores intendentes que tenemos es Walter, yo creo que es el más formado que tenemos, que tiene una visión clara de lo que hay que hacer en Alvear, y también de lo que hay que hacer en la provincia, porque él me ayuda mucho, me aporta muchas ideas, esto que dice ciencia, tecnología, educación, sin lugar a dudas por ahí viene el futuro, el futuro de nuestros hijos. Así que para mí es una enorme alegría ver tanta gente, acompañar a Walter, a todo su equipo, encontrar un radicalismo unido, que están todos con el mismo proyecto, bajo la misma idea, que es darle todo a continuidad a esto que está ocurriendo acá en Alvear y en Mendoza, a pesar de las dificultades que hay en el país, y tenemos que agregar otras actividades, las actividades del conocimiento, del servicio, industrializar nuestros productos primarios, pero tenemos que estar junto a los productores. También yo he sido claro siempre de que creo en una sola reelección, que no estoy de acuerdo con las reelecciones indefinidas, por lo tanto, es la única reelección que buscaré. Entonces el compromiso de trabajar al lado del vecino, al lado de nuestra gente, al lado del empresario alviarense, al lado de nuestros maestros, de nuestros docentes, ustedes saben que yo tengo una especial mirada por la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.